Muy bien amigos, continuamos nuevamente con este interesante programa, esta charla aquí con nuestra amiga la doctora Ofelia, pediatra que está a las órdenes de ustedes para lo que quieran hacer de alguna pregunta. Doctora, mencionaste hace rato una patología que es muy importante, que es el reflujo vésico ureteral, se considera una de las causas muy importantes para este tipo de padecimiento, principalmente en los recién nacidos, se considera que esto es normal hasta cierta edad, ¿verdad? Así es, doctora. ¿Hasta qué edad podemos considerar que el reflujo vésico ureteral va a considerarse que no va a tener ninguna alteración? Tenemos hasta desde los 60 hasta los 90 días, doctor, que se considera como normal. Después de los 90 días se supone que la unión cisto-ureteral ya tiene suficiente fuerza como para poder evitar que no se esté regresando la orina de la vejiga hacia los ureteros, más o menos a esa edad. Esa edad, muy bien, sí, porque es una patología que va a ocasionar muchos problemas en los, principalmente en los recién nacidos, ¿no? Así es, doctora. Muy bien, doctora. ¿En qué población infantil es más frecuente este problema y por qué se da en determinada población? Estábamos comentando hace un momento que por la anatomía es más frecuente en las mujeres. Desde los recién nacidos y conforme los chiquitos van avanzando en su edad, va incrementando el porcentaje de la población femenina que se infecta de vía urinaria. Y la anatomía es la razón, doctor. Tenemos una imagen, perdón, doctora, de unos niñitos que están ahí de diferentes edades, precisamente para hacer alusión a este tipo de pregunta que te acabo de hacer. Ok, adelante, doctor. Así es, gracias. Esa es una imagen que yo escogí precisamente para diferenciar la edad. Son mis nietos, ¿eh? Para empezar, son mis nietos. Y tenemos ahí un año y medio, dos años y medio, tres años y medio y diez años. Ok. En este tipo de población, como lo mencionas, son diferentes las sintomatologías, ¿verdad? Así es, doctor. En los recién nacidos, en los niños más chiquitos que sus nietos, ¿verdad? Muchas veces pasan asintomáticas. Y las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Se manifiestan únicamente con dolor o con llanto. Conforme los chiquitos van creciendo, nosotros podemos tener diferentes tipos de manifestaciones. Van desde el dolor abdominal, el vómito, la fiebre. Muchas veces van a cada ratito a orinar, la poliuria. Algunas veces, entre más pequeñitos son los chiquitos, no manifiestan disuria como en los adultos. En los adultos, el signo clásico es la disuria, el dolor o ardor para orinar. Estas manifestaciones se van a presentar conforme los niños van a la escuela, en la etapa escolar, ya cuando el niño empieza a manifestar disuria y probablemente también dolor a nivel costo vertebral, que es el sitio de localización de los riñones. Entonces, conforme van creciendo los chiquitos, van teniendo diferentes manifestaciones clínicas. Pero es en general la molestia, ¿no? El malestar. Creo que tenemos una foto de un bebito, de un recién nacido por ahí que presenta una carita de llanto. Es muy común también este tipo de situación en los bebés de menor edad, que es en donde es más difícil poder hacer una buena valoración y un buen diagnóstico. Y me refiero precisamente por la sintomatología que va a tener en específico cada una de las poblaciones infantiles en términos generales. La sintomatología que se va a presentar en esta enfermedad es muy importante aclararla dependiendo del lugar en donde se va a presentar la infección de vías urinarias. Y como hicimos mención al principio de la edad, por ejemplo, un niño que consideramos hasta 13, 14 años, la sintomatología que va a presentar, ¿es más florida o es menos florida que en un niño menor de edad? Es más florida, doctor. El paciente ya de 13, 14 años ya nos puede dar manifestaciones clínicas específicas. En estos chiquitos, los recién nacidos o en los niños menores, puede manifestarse únicamente con dolor, con llanto o con fiebre. Son las únicas manifestaciones clínicas que tenemos. Y dolor, llanto y fiebre nos pueden dar diferentes enfermedades o diferentes patologías. Entonces, si los niños más pequeñitos entran dentro de un grupo de pacientes donde el diagnóstico tiene que ser más fino, doctor. Yo aconsejo a las mamás que cuando tengan alguna manifestación de dolor o fiebre en sus bebés chiquitos, inmediatamente lo lleven al médico. Porque puede estarse tratando de una infección de vías urinarias que no sea bien diagnosticada, que no sea bien tratada y que nos pueda llevar a datos de insuficiencia renal, incluso hasta hipertensión arterial o nos pueda llevar a una sepsis, una urosepsis y nos pueda llevar incluso a la muerte de los pacientes. Entonces, es bien importante recalcar que un adolescente le va a decir a la mamá, me duele al orinar, estoy yendo mucho a orinar, mi orina huele muy concentrada, por ejemplo, o mi orina cambió de color. Es más claro el cuadro clínico en los adolescentes o en los escolares que en los chiquitos recién nacidos o los lactantes menores. Incluso es más peligroso, porque si no hacemos el diagnóstico a tiempo y ustedes no llevan al médico de forma oportuna, nos puede traer consecuencias muy graves. Sí, es definitivo eso, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta la sintomatología, el cuadro clínico de un niño, porque pues de ahí va a depender, ya lo mencionaste, inclusive puede hacer hasta mortal, porque vamos a tener un problema renal que definitivamente ya no va a ser reversible llegando a esta situación. Ya lo mencionaste, muy importante, la diferencia que existe entre una infección de vías urinarias baja y una infección de vías urinarias alta. La sintomatología es diferente, yo he visto niños, no en el consultorio, pero sí he visto niños que cuando estamos en alguna reunión, en algo, lo primero que hacen es estar yendo al baño, voy a hacer pipí y voy a hacer pipí y ya se están agarrando, la pancita se están agarrando. Esto es importante que tú me lo aclares porque muchas veces los niños actúan por imitación, ¿sí? Ya vieron que una persona más grande se paró y ¿a dónde va? Pues fue al baño, ¿no? No, no, pero yo también quiero ir, yo también quiero ir al baño. Es importante que en este caso la mamá o la persona que lleve al niño al baño vigile si en realidad está miccionando o si nada más es una cuestión, repito, de imitación. ¿Es importante eso, ver si el niño orina o no orina? Sí, es muy importante, doctor. De hecho, esa situación de educación de los chiquitos, ¿verdad? De enseñarles a que tienen que ir al baño en cuanto empiece el primer estímulo, la primera sensación de miccionar. Porque como dice usted, nosotros siempre los vemos y van corriendo o entran de emergencia al baño. O muchas veces los chiquitos ya van goteando, ya van goteando en la uretra o se nota su ropa interior ya mojadita porque tienen la urgencia de ir a miccionar. Entonces, es bien importante estar supervisando, que los papás estén supervisando qué está pasando cuando ese niño les está diciendo que va a ir al baño y que va a ir a miccionar. Es bien, bien importante. Una, ver si de verdad están imitando. Dos, ver si realmente va con urgencia y ya está goteando la pipí en la uretra de los chiquitos. Para hacerles la aclaración a los chiquitos que nos tienen que avisar y tenemos que ir al baño en cuanto tengamos las primeras sensaciones. Porque la retención de esa orina durante periodos prolongados, igual nos puede dar infección de vías urinarias. Es muy frecuente, doctor, y también es una de las causas de infección de vías urinarias, el hecho de que los niños vayan con urgencia al baño y que no vayan cuando apenas tienen la sensación de ir al baño. Entonces, esa también entra dentro de una de las causas importantes para generar una infección de vías urinarias en los chiquitos. Entonces, en ese aspecto es importante educarlos. Por supuesto. Es importante la educación a los niños hacia ese comportamiento porque, como bien lo dices, esto va a desembocar en que los niños estén adquiriendo infecciones más constantemente. Es importante la educación. Si no educamos a los niños, pues ahí es en donde va a estar el problema. Recalco otra vez la diferencia que existe de un diagnóstico de vías superiores a una infección de vías inferiores. Sí, doctor. En cuanto a ese respecto, tenemos la infección de vías urinarias bajas. Puede ser una cistitis, una uretritis, una epidimitis, ¿no? Casualmente, sí, hablando de la vía baja. Y de la vía alta, estamos hablando específicamente de enfermedades ya del riñón. Específicamente, por ejemplo, pielonefritis, ¿no? Que también es una parte, el sistema pielocalicial del riñón. Cuando los pacientes ya tienen una infección de vías urinarias altas, el paciente ya está más grave. Porque quiere decir que la infección empezó desde abajo y ya tuvo la oportunidad, el agente patógeno, la bacteria que está generando la enfermedad, ya tuvo la oportunidad de ir subiendo a través de la uretra, a través de la vejiga, a través de los ureteros. Y entonces, la bacteria ya está hasta arriba, en el riñón. Entonces, cuando los pacientes ya tienen una infección de vía urinaria alta, la sintomatología es mucho más grave, doctor. El cólico renal es un dolor muy, muy intenso en los niños, que no se les quita con cualquier tipo de analgésico. Las temperaturas también. No es lo mismo dar una fiebre por una cistitis o una uretritis, que la bacteria está en la vía baja, a que les dé una fiebre por una pielonefritis. Los picos de temperatura, por ejemplo, podría ser, por dar un ejemplo, podría ser 38 cuando tiene bajo. Pero cuando tiene alto, ya pueden llegar hasta 40 grados centígrados las temperaturas. El dolor es mucho más intenso. El cuadro, el estado general de los niños, lucen algo que nosotros llamamos séptico. Ya lucen mal, se ven mal. Su estado general de esos niños es muy malo. Y sin embargo, cuando tienen una uretritis o tienen una cistitis, alcanzamos todavía a ver a los niños jugando como quiera o con picos febriles, pero no tan graves. Esos niños no lucen tan mal, ¿no? Como el paciente ya con una pielonefritis. Muy bien. Bien, doctora, pues gracias nuevamente por estos conceptos tan importantes. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con este excelente programa. Muchas gracias, doctora. Vamos a un corte comercial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.